¿Recuerdas a Joshua? Nunca lo vi más después después de eso. De todos modos, Grulang con la sala 15. El trabajo mental hay que hacerlo un poco. Pero el grueso de esto fue en los juegos de Talus Príncipe. En el de Swapper. En ese más que ninguno creo yo. Y bueno, en el Portal original un poco también. Este es el Portal Prelude. Estamos en la cámara 15. No hay 19. Y hace, ya digo, un tiempo que no lo toco. Así que es posible que aquí hayan cosas que me cuesten. ¿Aquí lo dejamos? Sí. ¿Hace un frío aquí? ¡Qué pela! O sea, esto parece el... No sé. Parece que hubiera una ola de frío polar aquí. Bueno, estoy exagerando. No, el frío polar no es. Pero vaya, que el frío existe. Es real. Se puede sentir. Tenemos un botón. Tenemos una cosa de estas para activar. Parece que podríamos crear gravedad aquí para poder poner el cubo ahí arriba. Yo es que... Hasta me cuesta hablar. Tengo unas manas congeladas. ¡Joder! ¿Este botón qué hace? Hace lo de la gravedad durante un rato, vale. Y esto... Vale, abre... Abre algo por ahí. Yo no sé para qué se abre eso. Es que... Me acuerdo que al final del anterior vídeo me quedé atrapado ahí. Y si uno se queda atrapado ahí no se puede salir. Por lo tanto, significa el fin de la partida. Y el juego mismo te obliga a recargar desde atrás. No es que tengas que recargar tú, no, no. El juego te detecta como que has muerto y te obliga a recargar. O sea, es bastante... Está bastante logrado en ese sentido. Hay una cosa de estas cerradas para poder poner una bola en lugar donde... Hay una cámara de estas. Y no sé... ¿La bola de dónde cojones se supone que...? Ah, vale. ¿Y arriba? A ver... A ver... No... ¿Qué...? ¿Qué dices? ¡Hostia! ¿Hay un botón aquí? ¡Lol! ¡Hostia puta! Se supone... Ah, vale, vale, vale. Este botón de aquí... Este... Este... Parece que desactiva... Esta red de emancipación. Sí, mamá. Ah, sí. Sí, ¿no? Vale. Estando colocado el cubo ahí abajo... Parece que abrimos esta portezuela de aquí rara. Bueno, portezuela, muro... No sé, pistón, como lo queráis llamar. Es como si fuera un pistón acostado, ¿no? No es un pistón vertical de los que normalmente veríamos. Vale, a ver, se supone que habrá... Vale, hay que poner la bola allí. Pero claro, como... ¡Ah! Y para esto es para lo que necesitamos luego pulsar este botón para subir el cubo, ¿no? Creo, ¿eh? Creo. Es un poco complicado saberlo. A ver si puedo subir arriba de nuevo. Me molaría crear un portal donde lo de la placa esta blanca señalando la flor... Y no la encargásemos haciéndolo así. Eh... Chua, madre mía. Esto... Esto es... Esto es hardcore, tío. Yo no sé cuánto tiempo habrá. ¿Dónde está la bola? ¿En serio? ¿Pero para qué sirve hacer esto? No entiendo. Espérate, que la bola sigue en circulación, creo, ¿eh? Pues sí. ¿Pero cómo hago que llegue aquí? Porque no hay... Coño. No hay posibilidad de crear ningún portal aquí. No... Ese es el tema. A lo mejor... Se me está ocurriendo una cosa. No sé por qué he hecho... ¿Es posible que haya que hacer que... Que rebote la bola aquí? Para que luego vaya aquí. Se me está ocurriendo puede ser eso. ¿Pero desde dónde hago eso? No sé cómo vamos a hacer un... Guardado a partida. ¿Habrá algún botón de guardado rápido? Sí, no me acuerdo ya, tío. No, no, a partida ya. No, no, a partida ya. Pero que no sé cómo se llega a esa conclusión, por así decirlo. No, la bola tendría que ir en diagonal. Si va recta... Ah, claro. No. No, nada, nada. Estaba pensando en ver si podía abrir el portal ahí al fondo y... Pero claro, está el cristal aquí bloqueando la trayectoria. Es complicado de cojones, ¿no? Parece fácil, pero... Ya os puedo asegurar que no lo es. Por lo que estamos viendo. Hombre, estamos en el puzzle 15. Si fuera fácil a estas alturas... Algo raro estaría pasando, ¿no? Sí, aquí nos vamos a quedar un tiempo, creo, eh. Porque no tengo ni puta idea de qué hacer. No sé, vale, como sé... Uy. Vale, tío. Ha empezado a rebotar por todos lados. Solamente faltaba que fuera... Al hueco. De forma podrera. Pero no. Ah, que no sé cuál es el botón de carga rápida. No lo sé. Si lo supiera no estaría aquí. Cursando el escape todo el rato. Rebota por encima de mi cabeza, pero... El sonido es como si la tuviera encima la bola directamente. Es un poco miedoso el asunto. Aquí no hay mortal ni nada. Aquí... aquí nada. ¡Bien! ¡Bien! Rebota hacia abajo. No creo que sea una solución válida tampoco, eh. Ya... No, 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 no. No. ¿Te imaginas que ahora... Pueda rebotar la bola ahí? Es que espérate. ¡Uh, uh, uh! No se queda tan lejos, eh. No sé, tío. Si pudiera hacer que rebotara aquí. ¿Me explico? Para que fuera allí. Aunque, joder. Pillar ese ángulo justo. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uy, uy, 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 uy! Oye, que a lo mejor... No es una táctica tan descabellada, eh. No sé. Voy a seguir probándolo un poco más. ¡Por probar! ¡Que no queden! ¡Ah, que desapareció el portal! No lo sabía. Yo no saber eso. Si desaparece el portal estando en contacto con lo del pistón, entonces ya no se me ocurre absolutamente nada. ¡Ah, que no se puede crear ningún portal en diagonal! ¡Ah, ese es el problema! ¡Coño! Espérate, a ver. Lo único que puede haber una trayectoria de aquí a allí, no importe, que la bola esté yendo en una dirección que no es la correcta. No creo que esto funcione, pero... Intentémoslo. A lo mejor bloquea el cubo la tray... Sí. Me va a matar. Bueno. Cargamos de nuevo. ¿Y ahora qué, tío? Sí, vale. Quiero quitar el cubo de aquí para que la trayectoria de la bola sea limpia hacia aquí. ¡Ay, mi madre! ¿El botón? ¿En serio? ¿El botón ha hecho de cambiar de trayectoria la...? Bueno, no el botón en sí mismo, sino el pedestal del botón. Nada más cosas. No me niegues esta posibilidad que... Que, que, que... Podríamos crear el portal un poquito... A lo más... Hacia el extremo de la pared posible. ¡Ah, no! ¡Hombre, a ver! Que era complicado pensar que esto iba a funcionar, pero yo que sé. A lo mejor podemos hacer también algo para... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, tomad por el culo! Usando el cubo y rebotador, ¡claro! ¡Sí, señor! Ah, espérate. ¿Me puedo traer el cubo adentro ahora? Yo no sé si esta era la forma contemplada por la gente que creó el mod, pero... ¡Ojo! ¡Ojo a la proeza, eh! ¡Ojo! Ahora hacen falta tres activadores. O sea, con este botón no basta. Eh, cubo, que diga. ¡Hostia, hay un pistón! ¿Un pistón? ¿Se puede crear el portal aquí abajo, no? No me puedo agachar. Ahí, sí. ¡Dios mío! ¡Uy, uy, uy! Una pared fotovoltaica. Hacía tiempo que no veíamos estas. Aunque está inactiva, pero... ¡Hostia! No ha tardado en activarse desde luego. ¡Dios, pero qué guapada! O sea, he usado el cubo para rebotar la bola hacia el destino. Lo único medio normal que se me ocurría... ¡Y ha funcionado, ya! ¡Ha funcionado! ¡Eh, eh! O sea... ¿Había que hacer unas cosas ya en este juego? Que yo no me acordaba para nada de que hubiera que hacerlas. ¡Hostia! Vale, la cosa es cruzar hacia el otro lado sin más, ¿no? Para traernos el cubo de allí, sí. Pero claro, hay que evitar... Las paredes que nos aplastan. Las paredes fotovoltaicas. ¿Por qué? ¡Ah! Hay una red de emancipación invisible aquí, joder. Madre mía, tío. Vale, vamos a esperar... Eh... No se puede crear el portal ahí. Estamos en un lío, entonces. ¡Ah! Yo venga... Venga ya con la velocidad de movimiento que parece una puta tortuga, tú. O sea, yo en la vida real me desplazo más rápido que esta persona. O sea, que ni... Ni hace apuro por correr, ni nada. Recordemos que no... Uy. Que no se puede... Joder. Que no se puede experimentar en este juego. Porque si no... Eso no me habría matado. O sea, si... Así de simple. No habría muerto por eso. ¿F5 era para guardar rápido, tío? ¿Qué boton era? Sé que había un botón para guardar rápido. Pero, ¿cuál? Ah... ¿Cuál? F... A ver... Vale, he hecho una captura de pantalla, me parece. Sin querer ser F6. Sí. Me va a hacer falta, eh. Guardar rápido. No puedo crear portales, ¿no? No, si no sería todo fácil, oye. No tendríamos que hacer frente a las paredes ni nada. Vale. Vale, vamos bien, creo, eh. Vale, ya está. Bueno, no está. Ahora hay que llevarse el cubo con nosotros, eh. ¿Estar? Ah, por eso no podía crear portales. Por esta red de aquí. Entonces, no podemos... Ah, no, sí. Vale, no podemos crear portales, pero sí podemos... Llevarnos el cubo con nosotros. Bueno, crear portales sí podemos, pero lo que no podemos es atravesar este tipo de paredes. Lo veis, ¿no? Vale, pues eso. Hostia de la gran puta. Hay un lugar en el que estoy a salvo aquí, ¿verdad? No he estado hábil ahí, eh. Tendría haber esperado que se desactivara la pared, pero no he esperado... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ay, mierda! Hice una captura de pantalla. No guardé. Hice una... Joder. Estoy acostumbrado a usar guardado rápido en F... Tiene que aparecer el mensaje guardado en pantalla. Si no, no se guarda, eh. Pero vaya, estoy acostumbrado a F5 para guardar rápido en los juegos. No sé. Una mala costumbre, supongo. Hay unos puzzles en este juego, tío. Ya. Más que saber... ¡Uy! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Maravilloso! Que la pared fotovoltaica también evapora objetos. ¡Ja! Eso sí que no lo sabía, eh. Y el más mínimo rozo, por lo que veo. Luego, obviamente, aparecería el cubo aquí. Que para eso está este cilindro de aquí que expulsa cubos. Pero bueno. La idea es no volver. En la medida de lo posible. Vamos a hacer la misma ruta, obviamente. Creo que eso cambie demasiado. Ahora, la cosa es que voy a tener que recargar como una puta mierda. Vale, vale. Porque el cubo, la mínima de cambio, dice... ¡Adiós! Yo hasta aquí he llegado y no te acompaño más en tu aventura. A mí... ¡Ay, mierda! ¡Es un puto cilindro! ¡Dios! Bueno, 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 bueno. Hay que ser más rápido aquí que yo que sé. Es que esta pared de aquí hace que se desactive este portal. Hay una interferencia. Como si fuera una interferencia... No sé, de alguna radio o alguna cosa así. Pero esta vez una interferencia de portales. ¿Qué es? Eh... ¿Hola? ¿Por qué te has dejado el cubo atrás? O sea... Vale que haya que pasar por ahí, pero... ¡Llévate el cubo! Yo no he pulsado el botón para soltar el cubo. ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Hacia adelante, loco! No hacia atrás. O sea... He vuelto al mismo sitio en el que estaba antes. ¡Puta mierda que esto desactive los portales que creo! ¡Puta mierda que esto desactive los portales que creo! ¡Okey! Ok. Señora protagonista, a ver. Cuélate tú con el cubo, no el cubo solo. Tú con el cubo. ¿Qué pasa? ¿El portal no es lo suficientemente grande? No sé, ¿necesitas más espacio o algo? Pues no. No todo puede ser tan cómodo. Los portales son del tamaño que son y no se pueden aumentar. No se puede hacer nada por ellos. Así que te jodes y a cruzar los portales como deben ser. Cojones. Que, por cierto... No, no. Vale, nada, nada. Pensaba que lo que se activaba el portal era la red de ventilación que tengo detrás. Entonces así. Me voy a necesitar suerte aquí para pasar también la pared fotovoltaica por lo que estoy viendo. Bueno. Estaremos aquí un rato. Esto y luego sigamos. Esto es a base de intentar, intentar, intentar. ¡Ahora! ¡Vamos! Bien, vamos, vamos. Bueno, queda uno que no sé dónde puñetas estará. A lo mejor vale con mi propio cuerpo. ¡Hostia! ¡Que ha reventado! ¡Ha reventado el lugar de soporte del pistón y ha caído! ¡Hostia! ¡Que se destruye la prueba! O sea, tenía que posarme yo en uno de los botones, por lo visto. No estaba bien diseñada la prueba esta, por lo que veo. Se ha caído hasta la pieza que mantenía en símbolo de... ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¿En serio? Este es el lugar que no se supone que se ve. ¿Por qué se va? No hay idea. A ver si se puede. Te digo que se puede arreglar el error, pero... ¿Por lo pronto? Hay que ir por aquí arriba como de portal original. Este salto de aquí, muy parecido. ¿Por qué incubo aquí? Si esto no forma parte de ninguna prueba. ¡Claro, hombre! Una puerta cerrada, para variar el asunto. Un genio, sí. Un genio que me cierra puertas y no me permite salir de aquí. Esa clase de genio, ¿no? Tu puta madre patinete y en... ¿Por dónde me llevo el cubo ahora? ¿Habrá algún botón de estos de activación? ¿Un botón? Sí, eso. ¿Los botones negros? ¡Negros! ¡Claro, hombre! Los rojos estos típicos. Negros, ¿no? Me quedo tan a gusto. ¿Habrá que buscar un botón? Creo, ¿eh? Pero... ¡Uy! ¡Ah! Vale, hay que llevarse el cubo ahí arriba, vale. De vuelta en la zona de pruebas. Creo, porque es que aquí hay otro. O sea, hay uno arriba y hay otro aquí. ¿Por qué? O sea, hay cuatro en total. Vamos, veamos, a ver. Que vuelva a bajar el ascensor. Es un ascensor que se activa solo. O sea, nos lo activan los tipos estos que nos están haciendo las pruebas, por lo que veo. Vale. No sé, ¿eh? O sea, ahora mismo todo son suposiciones. O sea, en plan... Que hay que llevar el cubo ahí. Madre mía, ¿cómo está? ¿Cómo está el tinita de fuego? ¡Oh! ¡Guau, guau, guau! Yo no sé si el fuego se expande, por cierto. O si se queda ahí para siempre. Me da pasada de mod, de verdad, tío. ¿Sabes qué? Juega con el efecto sorpresa y todo. Un puto mod. Que no es ni siquiera un juego oficial. Pasan cosas que no te esperas. No es todo pruebas, pruebas, pruebas y ya está. No, no. O sea, pasan cosas. Hay un sentido de progresión. Más allá de lo... De lo puramente... Jugable... Tiene cierto argumento. No sé. Tiene una solidez. Que es bastante inusual en un mod. Es una pasada. Ahora... Lo que... Lo que me está tocando los cojones es no saber cómo continuar. Más que nada porque en cubo... No sé... Esta puerta. Es que a lo mejor... La cosa radica en algún sitio que no he visto para poder colarme. Me voy a llevar el cubo abajo. Pero no sé para qué vale. Vale, ya está. Ya está, ya está. Por aquí arriba debe de haber algo. Sí. ¿No? Ahí. Vale, no sé. Parece que hubiera un pequeño hueco para crear un portal. Uy. Ahí, bro. Es aquí en el techo, bro. No... En el portal original me acuerdo que también había un momento así de... No sé. No sé. No sé cómo llamarlo. Un lugar bastante oculto para el que teníamos que crear el portal. Y así poder continuar, que me acuerdo. Que pensaba que me había metido en un bug al meterme en una zona con torretas. Pero esa zona era plegatoria. Por lo que... Ahora al final pude averiguar. Una zona cerca del final. De hecho, del portal original. No sé, eh. No... No tengo nada claro. No sé, eh. No... Es que... Hay como una indicación visual, ¿verdad? Espera, espera, espera. Míralo. Hay una flecha apuntando hacia arriba. Es como si quisiera decirnos el juego que hay que ir por aquí. ¿Pero cómo? O sea, en caso de poder, ¿cómo? Espérate ¿Puedo quitar esta pieza de... ¿No? Si pudiera crear el portal en el suelo Aquí en el suelo Pero hay unas piezas aquí bloqueándome Que yo no sé si forman parte del conjunto visual O son piezas que realmente Están impidiendo el uso de un portal aquí No, no tengo nada claro Nada claro ¡Uf! Y si no, y si no sé eso Es imposible Un momento El cubo Espera, espera, espera ¡Claro! ¡Claro, claro! Puede que yo quise usar los cubos como escalera O uno de ellos Espérate, a ver O sea, un cubo para impulsarme Y poder luego saltar Y crear un portal ahí arriba Debe ser esa la idea, ¿eh? Joder Pero a lo mejor ahí... Sí, es por ahí arriba seguro, tío Necesito el otro cubo Necesito... Es por ahí arriba, ¿eh? Estoy convencido de que sí Se nota que está diseñado para ir por ahí Torretas, ¿eh? Cuidado Entonces el cubo que llevé atrás No sirve de nada Nos lo tenemos que traer Porque este botón ya está pulsado de antes Y esto solamente crea gravedad aquí Estos dos botones ya los usé Bueno, uno de ellos sobre todo Lo de la gravedad final Creo que no me hizo ni falta O sea, hay alguna cosa en este puzzle Que no he hecho del todo legalmente Pero bueno En los juegos de puzzles Muchas veces hay alternativas Para solucionar dichos puzzles En esta ocasión Pues hemos... Nos hemos aventurado Con una de esas estrategias insólitas A ver Claro, es que... No es fácil crear cubos Para subirse en ellos No es fácil hacer esto Sube Sí, creo que era esa la idea Cuanto menos Yo sé Es que, de hecho Hay que llegar saltando No creando portales Yo, 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 yo Y he guardado Sí Hay torretas aquí Tus deseos son órdenes para mi Señora torreta, te he dejado abajo Bueno, no te he dejado del todo abajo Pero bueno, eso podemos arreglarlo pronto Por ahora Hay torretas ahí abajo ¿Qué ha pasado con el cubo? No necesitamos más cubos, creo O sí Estoy más muerto que... Pero he guardado, tranquilidad He guardado, o sea Estas cosas hay que preverlas, coño Ahora sí que te he dejado abajo 100% abajo Como querías Aquí estaba, esta torreta está en la pasarela Joder ¿Me puedo llevar un cubo abajo? ¿No? ¡Me cago en! ¡Molos en chinela activado! Puso una silla Las sillas no son... ¿Y si uso una torreta para bloquear la otra? Espérate a ver Pero, pero, pero en pie En pie, soldado torreta Vale No me jodas que atraviesas la torreta No es justo Atraviesas la torreta No hay fuego, amigo No lo hay, no lo hay ¡Pues es interesante crear un portal allí y luego saltar a la pasarela! Joder, que maniobra más difícil, pero yo que sé Saltar a... Vale Hay otra torreta En la escalera hay otra torreta que me ha jodido vivo Pero, 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 vamos Si pudiera programar la torreta pero hay que disparar a la otra Pero no se puede hacer eso ¿Puedes venir aquí? No, no voy a ir ahí Ahí no voy a ir, torreta Perdona, perdona, pero disculpa Esa torreta ahí abajo es la que me ha matado antes Si lograra evitar su campo de fuego Si, sigo aquí Un momento La posibilidad de crear un portal nada más entrar ahí Se ve el suelo púrpura Objetivo perdido, que no me ha encontrado Me cago en tu puta madre, torreta No sé cómo no me has visto antes, pero bueno Me encanta que... ¡Hostia! ¿Qué dices? ¡Claro! Hay otra ahí abajo Déjalo ya, torreta O sea, déjalo ¡Uy, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me parto! Me dispara sin poder darme Flipante, ¿eh? El mundo, el mundo torretil es flipante ¿Qué te parece? Me decía, iba a sobrevivir Pero no No sé cómo hacer frente a esa torreta a la vez que... ¡Ah! Quería tirar esa A lo mejor la he tirado Y no me he dado cuenta ¡Ja, ja, 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 ja ¡Qué peligro perdido! ¡What! Joder, más cerca del rayo láser ese Y... Dios mío Voy a aparecer ... Voy a aparecer de... Tegera, pero... No de verlo todo negro, ¿no? Si no de verlo todo rojo ¡Joder! ¡Una llave inglesa! ¡Uhú! ¡Ujú! ¡Bravo! A mi habilidad inusitada Que nace, yo qué sé... O sea, ha sido un acto reflejo, ¿eh? No, es que estaba pensando yo eso en mi cerebro Un acto de reflejo me ha salvado del desastre Hay más torretas Vamos a ver si... ¡Oh, oh! ¿Pero qué coño? Pero si estás medio ladeada ¡Que no, que no! Ahora, atrapada entre la barandilla y la pared Conducto de ventilación y atrapada entre todo Venga, venga, la puta ¡Oh! ¡Sí! La he tirado con el cuerpo, ¿eh? La he tirado con el cuerpo Ni siquiera la he cogido, esa torreta Oh, oh ¿Quién es el objetivo perdido? ¿Qué dices? ¡Oh! ¡No! Sin resentimiento Sin resentimiento, que me estabas disparando, torreta ¡No! ¡Uh! ¡Vale! Vale, esa es tan activa, no pasa nada No sé por qué es tan activa esa, de repente Pero bueno Parece que es por aquí abajo, ¿no? Vamos a hacer un guardado Yo guapada hasta parte de las torretas, ¿no? Ha sido buenísima Vale, es por aquí ¡Uh! ¿Qué? ¿Por qué esa actin? ¡Hostia! ¡Hostia! Que lo del error llega lejos ¡Mirad eso! Me parece que a partir de aquí Voy a requerir de... De... No sé De dejar el vídeo Y de ver qué hago para continuar a partir de aquí Porque no te quería Más repasco de la idea Es una pena, pero bueno Es que no sé Es un ascensor, ¿no? Parece Así, en primeros términos Parece un ascensor Es una armadura de torretas Es una parte de la torreta Nada más Que a lo mejor no es por aquí Vamos a ver O sea Me explico Es que no Parece que se pueda Así Hay un lugar invisible No sé, no lo veo Pero se puede crear portal ahí Y ahí No sé Pero no me puedo colar ¿Sabes? A lo mejor ese no es el camino No estoy seguro del todo Vamos a investigar un poquito Siempre viene bien eso Vale, por tanto Los tubos parece que no es Que estos tubos Están transportando cubos Y todo el rollo Como en el portal original Seguramente es por ahí Pero no No tengo los gráficos bien Como para poder continuar Sin más, ¿eh? Por ahí arriba no es Porque esta Hay una falsedad bastante notoria En portal, ¿vale? Y es que los lugares Donde haya luz Por esos lugares No se puede ir Son como muros invisibles Sin más Así que por ahí Descartemos que sea Vale, hay una redemancipación aquí ¿Verdad? O me lo ha parecido al menos Sí, sí Nada Creo que necesito Arreglar los gráficos Para poder continuar Es que creo que faltan elementos Y no puedo continuar Por la falta de los mismos Es una pena, ¿eh? De verdad Pensaba que tenía el juego bien Antes de jugarlo Pero se ve que no Esto para nada es así Aquí, por ejemplo Seguramente falta Un diseño de barandillas Se supone que son diseños Que se sacan Del portal original Un rollo raro Que no entiendo Mira, ahí arriba Ahí arriba parece Que hubiera algo Donde dice El cartel de error ese Hay un muro invisible Aquí en el techo Si me alejo Y entro aquí Es como una red De emancipación invisible Te podría crear un portal Espérate, a ver Espera Aquí Tiene el techo Pero claro Luego intento colarme Y no sé por qué no me deja No me deja colarme aquí No entiendo En fin Vale Pues nada Creo que este vídeo Va a ser más corto De lo habitual Pero es que lo voy a tener Que dejar aquí Sin remedio Vamos a probar una cosa Lo único Ah, que no se pueden crear Portales aquí tampoco Pero si esto es blanco No tiene sentido Tío Tengo que arreglar El juego Antes de poder avanzar más Es una pena La verdad que sí Por aquí no es Ya digo Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Es muy corto Pero yo que sé Lo siento Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Pues espero que Espero que nos podamos ver ¿No? Porque significará Que hemos podido arreglar Este problema Esto parece como un interfono De esos y cuando Se va a abrir la puerta A alguien Bueno, espero que os haya gustado Sí Espero que os haya Entretenido Que os haya divertido Y nos veremos Pues eso Siente ¿Qué dice aquí? Hot Never Bad Bad Now Que no hay calor nunca Pero ahora sí ¿Eh? Me estás contando Si en una fundición Hay calor siempre ¿Eh? Adiós Adiós